¿Cómo están? Bienvenidos a este su podcast Entre Mentes. Hoy estoy muy contento porque recibimos aquí a un gran amigo que ha trascendido, bueno, ya fronteras. Eddie Servín. Hombre, amigo, muchísimas gracias por considerarme. Tú sabes que tenemos una amistad ya de de varios años y y te conozco, me conoces, yo creo que hemos por ahí visto nuestro nuestro proceso y está padrísimo que me invites a este tu proyecto, a este tu podcast. Gracias. Gracias por aceptar la invitación, Eddie. Me da muchísimo gusto estar sentados. Sé que es lo tuyo plenamente estar con el micrófono y las cámaras. Sí. Lo mío es meramente un hobby, algo que me gusta, que me apasione, que hoy la tecnología nos da la oportunidad de estar de este lado, pero bueno. Y que lo sabes hacer también, amigo. Eres muy bueno, la verdad. Muchísimas gracias, bienvenido a a tu podcast mi Eddie Servín. ¿Quién es Eddie Servín? Adentrémonos de lleno. Fíjate que es una es una pregunta que me suelen hacer mucho. ¿Quién es Eddie Servín? Este, cuando me entrevistan o en otras ocasiones, hasta en proyectos escolares, y a veces no sabía quién responder, no sabía qué responder, perdón, quién era Eddie Servín. Yo creo que hoy podría responder que Eddie Servín es una persona aferrada. Aferrada. Aferrada y auténtica. ¿Por qué? Porque hay una canción de Juan Gabriel, tú que sabes que es un artista que me gusta mucho. Sí. Que es la de Así fue, y en esa canción él dice, no te aferres a un imposible. Y yo siempre me hacía ruido a esa parte de la canción. Y decía, ¿y por qué no? ¿Por qué no voy a aferrar a un imposible? ¿Por qué no? Porque muchas veces me decían que no en muchos lados. En muchos lados me decían que no, y yo decía, ¿y por qué no? O sea, siempre trataba de ir a conseguir el sí, el sí, el sí, el sí. Y yo creo que ha sido una de mis filosofías en la vida de, pues, voy a buscar el sí por donde sea. Y si es ahí donde yo quiero estar, es ahí donde voy a conseguir el sí, a como de lugar. Él no, ya lo tenemos. Él no, ya lo tenemos. ¿Por qué ser conformistas? Por eso me gusta siempre ir por el sí. Soy una persona aferrada y también que, que, pues, determinado. Determinado. Cuando alguien, cuando algo ya lo tengo para mí, que quiero algo para mí, sea, en todos los aspectos, desde lo amoroso hasta lo profesional, familiar. Ajá. En todo, si algo yo lo quiero es, eso yo lo quiero, como los niños chiquitos, eso yo lo quiero y hasta que no lo tengo voy a dejar de hacer el berrinche. Solo que sin berrinche, con trabajo. Sí, con el trabajo. Para mí el berrinche es como el trabajo, ¿sabes? Trabajar, 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 hasta conseguirlo. Aunque gente que luego de repente se va. Ajá. Te ve luego ya en las, en las ligas grandes o en otros proyectos grandes y piensa que llegaste muy fácil y más por la edad, ¿no? Porque dice, ¿por qué tan chavo llegó? ¿Cómo le hizo? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Digo, pues, es, es parte de que también en casa lo que se me enseñó, ¿no? Busca lo que quieres, trabájalo, eso es lo que me enseñaron en mi casa. Justo es lo que te iba a preguntar. ¿Quién está detrás de Eddie Servín? ¿Quién lo motiva? ¿Quién lo inspira? ¿Quién lo apoyó? ¿Desde dónde nace y crece Eddie Servín? Fíjate que Eddie Servín definitivamente nace y crece. Eddie Servín, porque, bueno, voy a hacer una confesión aquí en tu podcast, porque mucha gente luego no conoce mi nombre real. Mi nombre verdadero es Edmundo. Ajá. Y ese, el, el apodo de Eddie lo obtuve gracias a un amigo que, de la preparatoria que, que conocí, que le, que se llama Edmundo, y lo le dicen Eddie también. Y yo en ese momento decía, ¿y por qué yo no? ¿Por qué no voy a ser Eddie? Y voy a ser más trascendente. Saludos para él, que es mi amigo. Pero que bueno, ya te adueñaste. Ya me adueñé eso. Hasta creo que él cambió en su nombre en Facebook por Edmundo también, otra vez, pero. La familia, los papás, los amigos. Hijo de. Es una pregunta un tanto difícil, te voy a decir, porque en, en todas las familias, yo creo que en la mayoría, luego ven un hijo y dicen, ah, el orgullo, por ejemplo, si la gente conoce mi familia, dirá, eh, me siento orgulloso de mi hijo, por lo que es ahorita, pero tiene todo un pasado, donde mi familia, pues ciertamente no apoyaba lo que yo hacía, y, y tenía que hacerlo a escondidas. Amigos, pues amigos, no sé si tengo amigos, amigos tan cercanos como tal. Creo que a veces tengo amigos más como del medio, o, o de los que me rodean, o de fiestas, pero amigos en los que yo me pudiera respaldar, tampoco. Algo que sí, que sí ha sido como mi, mi brazo derecho, totalmente es Dios, es la religión, que se me, en la secundaria, sobre todo, o que estudié en un colegio de religiosas, ahí fue donde más creció ese amor que yo tenía a Dios. Y aunque mucha gente luego me dice, oye, pero ¿por qué si la religión es así, el otro? Bueno, es que yo la he entendido de otra manera, la he interpretado de otra manera, y cuando tengo una duda, voy con un sacerdote, y si ese sacerdote no me la resuelve, pues voy con otro, y otro, y otro, hasta que yo me sienta pleno en la respuesta de cada uno. Leo la Biblia, leo el catecismo de la iglesia católica, esto y el otro, hasta que yo como persona, como humano, sentirme pleno y decir, es mi religión, y sé que Dios está ahí conmigo. Y lo encontraste en Dios. Y lo encontré en Dios, siempre cuando me siento solo, o me siento triste, o me siento abandonado, porque también me ha pasado que me siento abandonado, siempre recurro a Dios, y no sé si misteriosamente, espiritualmente, religiosamente, como lo quieras llamar, siento esa presencia, y quedo tranquilo, digo, ah, y me motiva, y me motiva, y lo que más me motiva también es lo que ya te comenté hace un momento, el que me digan que no. Me recuerdo, o sea, me veo al espejo y digo, Eddy, ¿te acuerdas cuando Fulanito te dijo que no? Y mira, hoy dónde está él. Ahí está. Y mira, ¿te acuerdas cuando Fulanito te dijo que no? Y mira, ¿dónde está él? Me he topado en el camino muchas ocasiones donde vuelvo a saludar a la gente y me dicen, Eddy, ¿cómo estás? Y yo digo así, bien, gracias. Ya ni pregunto ni tú, porque dice Juan Gabriel que lo que se ve no se pregunta. Trayéndolo a esta colación. Trayéndolo a Juan Gabriel. Oye, sin duda lo has demostrado, y la verdad es que me sorprende mucho tu respuesta, sé que eres un hombre de fe, lo vimos en, lo hemos visto en tus redes, nos conocemos ya de muchos años, y bueno, pues hemos visto este crecimiento, desde dónde nace, de dónde es Eddy Servín, y entonces, ¿cómo trasciende esa parte, no? ¿En qué momento decide qué hacer? Desde muy chico, está muy chistoso porque yo desde que estaba muy chico, la verdad. Hablando yo creo que de meses, mis papás siempre me llevaban a a los palenques con los artistas, pero en el camerino. Tengo fotos con muchísimos artistas, o sea, con Joan Sebastián, tengo con El Poder del Norte, tengo con Intocable, tengo con Tatiana, con Chabel, o sea, chiquito. Tengo un video con Angélica María donde me está cargando y me dice, no, este niño de grande va a ser artista. Entonces son videos que a lo mejor son joya, porque en mi familia, pues, no tenemos como artistas, ¿sabes? ¿Y por qué estabas en los camerinos? Es lo que siempre me preguntaba mi mamá y dice, pues, que tenía amigos como del medio. Ok. Entonces andaban ahí de argüenderos siempre. Cuando ya fui creciendo, como a eso de los seis, siete años, o incluso más chico, yo jugaba, vivía en una privada, y jugaba con mis amigos siempre como que a los programas de televisión, o jugaba a que yo cantaba y ellos me escuchaban, ¿no? Y todo este rollo. Y en la secundaria yo le decía a las madres, decía, no, yo algún día voy a trabajar en Televisa, ¿no? Ese, mi sueño siempre fue Televisa. Y estudié en la universidad, o sea, en la preparatoria empecé a cantar, o sea, todo fue como el canto y los medios iban siempre de la mano. Siempre quería como que sobresalir en algo, que la gente me volteara a ver. ¿En qué prepa estudiaste? Aquí en prepa tonalarros y esa mente nunca, nunca me voy a vergonzar, y tengo que confesar algo, aunque a lo mejor pueda sonar un poco fuerte para quien esté escuchando, viéndonos. Cuando yo entré a la universidad, a mí me daba mucha vergüenza decir que venía de prepa tonalarros, muchísima vergüenza, porque todos en la universidad, ¿no? Pues yo vengo de, o hasta escuelas de paga, ¿no? O de zonas muy padres. Y escuché, había uno que venía de tonalarros, pero no estudié en prepa tonalarros, y todo el mundo en ese momento fue como de empezar a una charla de carrilla. En ese momento yo me che pa' atrás y dije, uy, yo no voy a decir que soy de tonalarros, ¿no? Conforme fue pasando el tiempo, me di cuenta del error en el que estaba, que tonalarros está lleno de gente muy talentosa en todos los aspectos, en todos los aspectos. Me ha tocado ir ciertamente a lugares, a bares, donde luego de repente se echan unos chistes o comentarios que a mí, ahorita que ya me siento orgullosamente tonalteca, es como de no me agradan. ¿Por qué? Porque es gente que no se atreve a conocer a Tonalá, y siempre, siempre he dicho que la culpa es de los mismos tonaltecas, te voy a decir por qué. Órale. Tenemos uno de los tianguis más grandes que hay en nuestro país, que produce artesanías, que produce muebles, que produce ropa, muchísimas cosas que puedes encontrar de todo. Y me he dado cuenta que cuando viene gente, y te lo digo porque yo tengo familia en el norte, que luego me dicen, ah, de Tonalá, y la gente, allá afuera, voltea a ver Tonalá como algo padre. Sí. Porque encuentran de todo y muy barato. Porque dicen, y es que ahí lo hacen, es que en Tonalá hacen esto, el otro, y eso yo digo, ahí fue cuando me empezaba a dar cuenta, decía, oye, pues Tonalá tiene, tiene madera, tiene valor propio. Pero qué pasa, que el mismo tonalteca se hace menos porque los de allá nos hacen menos, y todo es histórico, todo es histórico. Ahora que estoy en TV Azteca, tengo una sección que se llama La Historia en Corto, y ahí, ahora que fue la fundación de Guadalajara el aniversario, hice una nota sobre la fundación, y me di cuenta cómo Tonalá había sido, pues, la tercera fundación, que aquí en Tonalá iba a ser Guadalajara. Así es. Y que los mismos habitantes de aquí dijeron, no, aquí no, y te me vas. ¿Dónde quedó eso? ¿Dónde quedó ese valor que tenía la gente de aquí, no, de nuestros antepasados? No lo hay, porque aquí si llega alguien, ah, me he topado con amigos que creen que el hecho de que yo esté en Azteca o en otros, o sea, en los medios, y que esté donde yo estoy, creen que ya ni que vivo aquí. Y me dicen, oye, y los desapopan, ¿qué se siente? No, seguro ganas mucho. Digo, a ver, date el valor, caray, Tonalá produce lo que, a muchas mueblerías muy grandes, a cadenas grandes les produce y ellos los venden al doble. Claro. Me el premio del artesano, y me decía la gente Tlaquepaque, nosotros somos artesanos, pero siempre se lleva a Tonalá la corona. Así es. En Tlaquepaque se la lleva. Y en México y en todo, claro. Y yo decía, guau, entonces, ¿y Tonalá qué? ¿Por qué no se lo creen? Porque siempre dicen, ah, sí, esto, pues dame tanto. Nos encanta que nos regatíen en Tonalá y nos encanta darlas, como decimos vulgarmente, ¿no? Porque de verdad, si, si Tonalá se diera el valor que tiene, podríamos hasta tener incluso hasta políticos fregones en el municipio. Sin duda, sin duda, y los tenemos, y tenemos esa gente valiosa, y comparto plenamente tu consejo y tu forma de verlo, porque el exterior nos hace orgullosos, nos hace valiosos, hace sentir que Tonalá tiene vida propia. Claro. Y es muy cierto que muchas veces el Tonalteca se ha hecho sentir un poco menos, pero creo que ya contigo, con deportistas, con personas que han trascendido, pues entonces dejamos claro con futbolistas que estamos al nivel de ganar una Copa MX, de estar en los charros, de estar trabajando en el país, en el extranjero, y que Tonalá no solo es el tianguis, y si no hay mucha riqueza que proyectar. Mucha riqueza cultural, artística, la verdad. Ahora, volviendo a recapitular lo de TV Azteca. Ajá. Cuando yo entre dije, esa va a ser mi misión ahora, quiero dar a conocer el municipio a como de lugar, ¿no? Aunque de repente es un poco difícil porque pareciera que el municipio nos invitara a que lo hiciéramos, no, lo hago por convicción propia, porque sé que Tonalá tiene mucho talento, que tiene mucha gente muy buena en todos los aspectos, en todos los sentidos, y que bueno, eso se necesita promover tanto que hemos traído el programa de cada mañana aquí a la plaza de Tonalá, hemos este, gracias a ti, tú nos ayudaste precisamente en ese, en los permisos para poder venir, y esa ha sido una de las cosas que yo, que yo he querido proyectar en televisión, que digan, wow, Tonalá es esto, y más. Imagínate más tonaltecas en esos espacios de decisión, donde pueden hacer que el foco voltee para acá. Totalmente. ¿Qué le aconsejas a la gente de Tonalá para que cambiemos ese discurso? Primeramente pues que se lo crean, que se quiten el chip de que porque somos de Tonalá, somos menos, que que somos esto y el otro, lo que dicen los de allá, yo siempre, hay algo muy chistoso que. ¿Por qué dicen los de allá? Los de allá los desapopan, es que luego siempre los de allá nos hacen menos, y una vez dije, una vez le dije a una amiga, porque me chocarrilla, que vive allá en Zapopan, y me dice, uy, no, el de Tonalá, dije, mira, pues gracias a los de Tonalá, tienes vasitos, tienes tus muebles, tienes tu cama, tienes esto, el otro, no, pero los compra acá, pues son proveedores, déjame que te lo diga, Leo. Oye, pero también a los de Zapopan, diles, oigan, salganse de andares. Sí. Y esa zona, y crucen periférico. Claro. Sigue siendo Zapopan y está peor que Tonalá. La verdad es que sí, pues es el puro nombre, la verdad, el consejo que que yo le doy es que, pues se lo crean, créanse primero en ustedes. Así es. Sí, primero una vez creyéndote en, creyendo en ti, sabiendo lo que eres, reconocerte, y saber tus talentos, explotarlos, ya la verdad que ser de donde seas, así donde seas, pues ya es el plus, el plus que te da. Y yo siempre digo, soy de Tonalá, lugar donde sale el sol, y que ese el sol es una luz, y yo brillo igual que él. Eso. Y lo cargas orgullosamente. Por algo soy de Tonalá. Oye, y digo, me hizo click también algo, que dijiste, al principio la familia no me apoyaba, ¿no? ¿Por qué? Porque creían que no había futuro, creían que era una carrera de juego, ¿por qué en ese inicio no encontraste ese empuje? Y entonces quizá dedícate a algo que de veras trabajes, ¿no? Que de veras deje. Bueno, en la familia siempre se ha llevado la tradición y costumbre con muchas otras familias que, pues, si el papá es esto, pues también el hijo tiene que ser esto, ¿no? Y en mi familia casi la mayoría son abogados, y pues decían, no, pues, mi hijo abogado tiene que estudiar derecho. Incluso cuando fue el tiempo de hacer el examen, me inscribí a la Universidad de Guadalajara, pero más de fuerzas que de ganas. Yo fui a hacer el examen, hacía lo tonto, y aún así me faltaron cinco puntos. Yo, gracias, señor, gracias, señor. Nunca no me hubiese imaginado yo de abogado. Sí soy muy enojón, pero, muy peleonero, pero. Eres muy defensor. Sí. Yo te conozco como que defiendes lo que debe ser. Defiendo lo que, lo que, me gusta mucho la justicia, ¿sabes? Así es. Eh, me gusta lo correcto, aunque sabemos que en un mundo real, a veces está un poco difícil, pero me gusta lidiar, ¿sabes? Aprender a lidiar también con lo bueno, lo malo, pero, bueno, continuando con lo de mi familia, yo le decía a mi mamá, decepcionada, porque no había quedado, nunca en la vida había reprobado, ¿cómo es que no quede en el examen de la UDG? Le dije, bueno, es que no quiero estudiar esto. Me dijo, pues yo no tengo dinero, yo no, no pensaba pagarte la carrera. En ese momento, yo dije, ¿será una señal de Dios de que me tengo que ir al seminario? ¿Sí pensaste ser seminarista? Sí, lo pensé, claro, hasta la fecha lo sigo pensando, te lo digo, con todo y la carrera, es como que a veces se me cruzan los cables y digo, ¿y si mi vida está en el seminario? No lo sé, pero yo creo que son bajones que me dan. Oye, pero entonces, al no ser abogado, ¿ya venía en tu mente ser comunicólogo o fue en esa transición? Ah, no, sí, siempre. Yo en la secundaria, yo siempre, como como te lo había mencionado, era mis sueños salir en televisión. Sí, era ya. Entonces, mi mamá a escondidas me inscribió en la universidad y ya después, literal, un domingo me dijo, mi hijo, pues, duermas allá porque mañana va a su primer día de universidad y me quedé así de, ¿cómo? ¿Qué onda? ¿Real? Entonces, sí, fue para mí impactante. En la universidad conocí de todo, altos, bajos, pero precisamente la universidad decía, yo tengo que trabajar en Televisa antes de terminar la carrera. Y así fue, así fue. Estuve en Televisa Unlapso. Sí, sí, en Televisa. En Televisa estuve en la producción de día a día, estaba como reportero, era colaborador, entonces ahí estaba como reportero, también ayudaba de asistente de producción en el programa de Que Quiere la Banda, en el de Carlos Cuevas, y gracias a ese programa de Carlos Cuevas y a Liz, que es la productora, bueno, era, porque ya no existe el programa, me metían pues a cantar. Carlos Cuevas me, me conoció una vez que me escuchó cantar, me dijo, este es mi sobrino, decía, es mi sobrino. Entonces, ahí fue que me invitaban a cantar todos los miércoles, de repente, yo estaba detrás de cámaras, cante y cante, y decía, sobrino, vengase a cantar, y vengase a cantar, pásate en medio del programa, y la gente me empezó a ubicar, a ubicar, poco a poco me ubicaban, y me conocían como el sobrino de Carlos Cuevas. Entonces, tuve mi primer concierto, un quince de noviembre de dos mil diecinueve, ahí es cuando yo digo, a partir de esa fecha, considero que nace Edi Servín, el cantante, ¿no? El artista, ahí para mí, aunque ya cantaba desde antes. Podemos decir que Carlos Cuevas fue el padrino, como el tío. Claro que sí, y tengo un video donde él me dice, sobrino, espero que triunfes en eso de la cantada, es una carrera muy bonita, y bueno, soy tu tío Carlos Cuevas. Una institución que te ha dado la patada. Sí, la verdad que sí, y a partir de ese concierto, fíjate, ahorita, si la gente se mete a mi YouTube o algo, no tengo temas grabados, no tengo ni un tema grabado, y aún así he construido un público que es fiel, un público que ya me contrata en otros estados para ir a cantar, y digo, guau, y hay gente que me dice, ¿por qué no sacas un disco? Y digo, creo que mi técnica ahorita que voy a utilizar es seguir, o sea, que la gente siga conociéndome para que el día de mañana que toque un tema. Tenga, pum. Sí, porque ya va a estar el público, el público ya lo tienes, lo tienes aquí. Sí, ellos esperan con hambre, y digo, ¿por qué con hambre? Porque ya conocen a Eddie Servín, hace rato estaba en una entrevista, y la gente decía, no, es que canta muy padre, que esto, y que el otro, o sea, la gente ya trae el hambre, el día que que saque un tema, van a decir, ese es Eddie Servín. Y de este día que tú consideras que empezó el cantante, ¿antes fue tu participación en La Voz México? Claro, la participación en La Voz México, yo creo que ese fue también un empezar. Yo considero mi carrera, o sea, para mí mi carrera la inicio del quince de noviembre del dos mil diecinueve, mi carrera como cantante, te voy a decir por qué. Evidentemente, antes ya había cantado, este, había salido en La Voz México, sin embargo, una vez, me acuerdo una vez que en la en la universidad había un compañero que que también cantaba y era muy envidioso porque siempre me atacaba, me decía, pues yo, él baila actualmente, baila y canta también en el ballet folclórico de de la Universidad de Guadalajara, se han presentado en Bellas Artes, se han presentado, sabemos que el ballet de la folclórico de la Universidad de Guadalajara, pues es muy importante. Tiene lo suyo. Y él me dijo una vez, pues, ah, una vez que le dije, ah, voy a cantar en tal bar, me acuerdo, en aquel entonces, voy a cantar, me dijo, pues yo voy a cantar en Bellas Artes este fin de semana. Y le dije, bueno, pues si vas a cantar, pero la gente no va a verte a ti, va a ver al ballet folclórico, tú eres parte, si te sacan o no, el ballet va a seguir y van a seguir yéndolo a ver. Algún día van a ir a ver a Eddie Servín y va a decir el nombre de Eddie Servín en la entrada. Y en el ticket. Y en el ticket. Claro. Entonces me acordé mucho de eso que le dije cuando fue mi primer concierto en el en el auditorio Charles Chaplin y el ticket era Eddie Servín en concierto y la gente encantada. Yo decía, a partir de hoy puedo decir que que nace Eddie Servín, ¿por qué? Porque la gente vino a ver a Eddie Servín, no vino a ver un grupo y y se va a presentar Eddie Servín aparte, no vino a ver Eddie Servín. Claro. Y le mandaste sus cortesías para que te fuera a ver. Le mandé unos saludos, ese día recordé mucho esas frases en el concierto. Es un momento. Fíjate que yo recuerdo a Eddie Servín un poco más atrás y creo que la parte de la pasión, Eddie, que siempre pusiste en cada una de tus interpretaciones, de tus actuaciones, de los momentos que hacías entre amigos, porque era con nosotros entre amigos, yo veía a un hombre joven, apasionado, que daba todo, que se entregaba en el escenario, que yo decía, claro que tiene todo para romperla y siempre sabes que he creído mucho en ti y me da mucho gusto y sé que vas muy lejos, pero desde entonces ya tenías esa pasión. No se pierde en el camino, no se baja las ganas, qué pasa en ese inter y cómo se sobrelleva una carrera así. Fíjate que haces una una pregunta muy buena. Ahora que pasó la pandemia, sobre todo es cuando me dio un bajón increíble, yo ya no quería cantar, yo no quería, o sea, se apagó Eddie Servín. Totalmente. Y me motivaban mis amigos, músicos, me decían vamos haciendo un concierto en línea y los hacía y otra vez como que esa chispa volvía, pero al ver que no tenía eventos, que no acá, se me apagó, se me apagó. O sea, el artista vive del público. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, el artista vive del público, hasta que entro a Casa Variachi, que canto todos los viernes. Ok. Ahí en Casa Variachi, uy, para mí, ¿haz de cuenta? Te dio vida. Me dio vida y hay muy buenos artistas, muy buenos compañeros, y me quedo con las palabras de la gente, me he topado con gente que luego me dice, de repente, para otras personas sonará como muy psiquis, pero he tenido gente que se me ha acercado, una vez una señora se acercó y me tocó la cabeza y me dijo, en el nombre de Jesús decreto que tú vas a ser no sé qué y no sé cuánto, muy grande, tienes todo. Yo me quedaba, o sea, lejos de quedarme sacado de onda, decía, guau, o sea. Agradecido. Claro, o la gente, bajo de cantar, la gente me pide fotos y me dicen, es que eres un artista, ahorita te vemos aquí y mañana lo mejor va a ser en el Auditorio Nacional. Yo decía, guau, o sea, para que la gente me lo diga, eso para mí es una motivación que todos los días digo, soy Eddie Servini y la gente quiere Eddie Servini. La gotita, ¿no? Sí, esa gotita, que va llenando el vaso para que el día de mañana echármelo así de en el concierto. Sí, y me apasiona. También me decía un amigo, hablando ahora de los medios. Ajá. Oye, y no te matas tanto en el trabajo, no es pesado, porque yo veo que entras en la mañana al programa matutino, sales a veces tarde, no sé qué matado, te pagan bien. Le digo, fíjate que para mí la paga ya en los medios es como, ah, pues qué padre que me pagan, ¿no? Por lo que me gusta. Por lo que me gusta. Pero realmente a veces se me van las horas y no me doy cuenta porque me apasiono tanto. Entre ellas. O sea, me encanta hacer reportajes, salir en la televisión, me encanta cantar. Los viernes, que son los días más pesados, por ejemplo, que entro pues a las nueve de la mañana y a veces he salido seis de la tarde para tener que llegar a la casa, descansar tantito, a veces ni como, pero se me olvida. Este, me arreglo y todo, voy al parian, porque también cantamos en el parian, termino de cantar en el parian, doce de la noche, nos vamos a casa variachi. No manches. Termino como hasta las tres y amanezco y digo, guau, qué increíble día. O sea, para mí es increíble. Ese es el día increíble. Sí, el día increíble. Los días más pesados que son los viernes, para mí es el día increíble, ya llegó el viernes. Y no porque voy a descansar, porque es cuando más trabajo, pero es cuando más hago lo que me gusta. Fíjate que yo tengo duda, conozco, gracias a Dios, a algunos artistas y hay de todo, ¿no? Quién va por dinero, quién va por profesión, quién va porque le apasiona, pero cómo le haces para que en cada presentación lo des todo y que entonces no se vuelva algo rutinario, como luego vemos con respeto para los artistas que acompañan a los músicos que acompañan artistas, que ves tocando con la cara seria y que no transmiten cero emoción, más que lo hacen con técnica profesional. Claro. Pero no transmiten la emoción que yo soy un amante de la música y que creo que quien lo hace lo tiene que hacer con pasión. Lo disfruta totalmente. ¿Cómo lo haces para sostenerlo todos los viernes, tres, cuatro presentaciones y toda la semana? Hay algo muy importante en la gente que se dedica a la música, tú me has de entender. Los humanos vivimos cosas a través de la vida. Sin duda. Cosas buenas y cosas malas y cosas muy malas. Yo he encontrado en la música un escape para liberarme de cosas que a lo mejor no he superado. Cosas de muchos años. Y no porque no las haya superado, no quiere decir que me la pase llorando todo el tiempo, que diga, ay, me hace falta, te necesito. Pero se quedan marcadas en mi corazón, en mi vida. Y siempre que canto me acuerdo de esas experiencias. Ok. Una compañera mía del trabajo me dice, es que cuando cantas, siento que hasta actúas las canciones. Y pues es que escucho yo la canción y aunque no me haya pasado de solo escuchar la canción, o sea, la hago tan mía que digo, Dios, a veces he bajado llorando del escenario, pero ni sé por qué. O canto canciones de enamorados, así es tan enamorado que me digo, ¿por qué? O de despecho y. De despecho he tenido problemas con, con mis relaciones pasadas, así de que me dicen, pero ¿por qué? O sea, todo bien y yo, ay, no es para ti, ¿sabes? Yo creo que es eso, el mantener. Encontrar la forma de mantener vivo ese sentimiento. Yo creo que es humanizarnos. Ok. Vernos humanos todo el tiempo, humanizarme, ponerme en el zapato de quien me escuche también, porque sé que la gente que está ahí en el escenario, que a lo mejor pagó un boleto por ir a verme, o que a lo mejor está consumiendo en el lugar donde yo trabajo, de donde sale lo que me van a pagar, evidentemente, que está disfrutando. Yo al momento en que veo a una persona disfrutar mi concierto, mi show. Uy, es como de, no manches. Lo estoy haciendo bien. Y así como un niño chiquito que cuando lo ven y se luce más, así yo soy en el escenario. Si me ven, me luzco más para, ¿sabes? Hay algo que siempre le he dicho a mi manager, oye, cuando nos contraten en un evento privado, procura que no sean en el horario de la comida. Me enoja cantar en la hora de la comida. Entiendo, la gente está comiendo, pero yo decía, yo no soy un artista de comida. Claro. Yo soy un artista donde la gente va a voltear a verme. No, y que tienes ese don, ¿no? De acaparar el sentido de la gente a la atención al artista. Y precisamente ese es como un compromiso para mí. Si yo estoy exigiendo eso es porque les voy a dar eso. Ajá. No porque me quiera sentir divo y decir, ay, véeme, mírame cómo canto. No, no, no. Es porque si yo te estoy pidiendo eso es porque te estoy ofreciendo eso. Y te da subirte a las mesas. A todos. Digo, te seguimos en redes, hicimos la chamba y vemos que haces de todo por jalar la atención. Yo soy de los pocos artistas ahí en Casa Variachi y en el Parian. Si no es que el único me atrevo a decir que se baja del escenario cantando porque a mí me gusta estar con todo el público. Yo veo emocionada gente hasta atrás. Quiero estar con esa gente de atrás. Y yo le decía a mi manager el día de mañana que yo llegue a estar en los grandes escenarios. Quiero que tenga una como un camino hacia atrás porque también voy a ir con la gente de hasta atrás a cantar porque es la gente aquella la que está ahí atrás también la que más disfruta porque a lo mejor y no les alcanzó un para un boleto de hasta adelante, ¿sabes? Pero tampoco sé lo que tuvieron que trabajar para conseguir ese boleto. Así es, el esfuerzo, claro. Y te lo digo desde desde mi experiencia como fan de artistas que decía yo no tengo dinero pero esto es lo que me dan mis papás para la semana cuando yo estudiaba y pues no importa me quedo sin comer pero voy a ir a ver a Ana Gabriel y yo iba y me emocionaba entonces yo decía ay ojalá Ana Gabriel y se subiera aquí o estuviera tantito, sí. Entonces ese tipo de experiencias que me han forjado de del modo fan del otro lado es cuando diga el día que yo estoy de este lado quiero no quiero ser como otros artistas quiero ser Eddie Servín, ¿sabes? Así, Eddie Servín. Y ahora que los entrevistas y pasando ahora la parte de conductor, de artista, ¿qué sientes? Es decir, yo soy artista y estoy entrevistando a otra artista, ¿no? Tengo un pequeño problema con eso. Resulta que ahora mi artista favorita después de Juan Gabriel es Marisela. ¿Por qué Juan Gabriel? Se me estaba yendo ese tema. ¿Por qué Juan Gabriel? Bueno, Juan Gabriel para mí es un artista importante simplemente por la figura que se imagina un Juan Gabriel siendo homosexual en 1950, primer artista en cantar regional mexicano en Bellas Artes en 1990, ni Lola Beltrán, ni José Alfredo Jiménez, fue Juan Gabriel. Juan Gabriel, el hombre que hizo bailar al mariachi, el mariachi que estaba acostumbrado a... Fijo y fuerte. Fijo y fuerte. Fijo y fuerte. ¿Sabes? Juan Gabriel, aquel que se atrevió a decir lo que lo que se ve no se pregunta, no te digo sí ni te digo no. Punto se acabó, soy Juan Gabriel. El hombre que se escucha en todos lados, de hecho en la serie de Luis Miguel, hay una parte donde a Luis Miguel lo confundían con Juan Gabriel con el simple hecho de decir que cantaba mariachi. Imagínate lo que significa Juan Gabriel en el mundo, caray, que es un escritor, que es un alma que sufrió de dónde viene, que viene desde abajo. Para mí eso es, o sea, el artista más que sus canciones, tiene muy buenas canciones, pero más que eso es decir... Su vida, su historia. Su vida, o sea, cómo llegó Juan Gabriel, todo lo que le costó es decir, si él pudo, yo también puedo. ¿Y está vivo o está muerto? Yo digo que ya trascendió. Sí, porque se sigue debatiendo esa parte, ¿no? Dicen que está vivo, dicen que ya murió, pero bueno. El otro día le platicaba una amiga y decía, bueno, si estuviera vivo, yo sí lo perdonaba. Yo se volvía a ir a un concierto. Y si está vivo seguro ya vio tus presentaciones. Seguro que sí, a lo mejor, ¿quién sabe? Porque hay mucha gente que he conocido, mucha gente embajadores de otros países que han ido a casa mariachi porque va mucha gente, pues, importante. Sí. Que luego me han dicho, señoras, que me decían, no, es que eres como un Juan Gabriel, o sea, eres una mezcla diferente. De joven. Pero traes algo de Juanga. Y yo egocéntricamente les dije, ¿sabes? Pues no tenía que morir una leyenda para que naciera otra. Pero sí es mi inspiración totalmente Juan Gabriel. Bueno, recapitulando con lo que teníamos, Marisela se convierte en otra de mis mujeres favoritas. ¿Por qué? Porque Marisela, bueno, sabemos, pues no es a lo mejor el mejor ejemplo como artista, porque es una mujer alcohólica, drogadicta, este, que en los ochentas hay una entrevista que le hicieron que le decía, oye, Marisela, es cierto que te has vuelto, que te has visto envuelta en las drogas, en el alcohol, en las orgías. Y entonces ella voltea con el reportero y le dice, pues un poco de todo. Estaba de moda. Entonces me daba mucha risa y dije, guau, con su respuesta. Y yo le decía, ¿y eso no afecta a Marisela? Y le contestó a Marisela, pues aquí estoy contigo, ¿no? Tú sabrás. Claro. Entonces yo dije, guau, con sus respuestas. Cuando la fui a conocer ahora en mayo al concierto, que me tocó entrevistarla, pero me aventé antes al concierto completo. Todos sabemos que Marco Antonio Solís fue el amor, el amor de Marisela. Y ella no le da pena decirlo en el escenario. Esta fue la primera canción que me cantó y me dedicó y me escribió Marco Antonio Solís, ¿no? ¿Lo dijo en su concierto? Lo dijo en su concierto y así también dice, o sea, es muy directa, no tiene pelos en la lengua. Y ella en otro concierto que tuvo en Chile decía, yo en Chile me he caído, he hecho un desmadre, pero ustedes me aman y yo los amo más. Entonces, el ver un artista que evidentemente desde los catorce años, que fue cuando triunfó con la canción de Sinel, ver cómo llegó a la fama, cómo se hundió en ese mundo, porque sabemos que el mundo de la fama y de los artistas pues es pesado. Sin duda. Cómo se, o sea, no lo supo controlar cómo se fue, pero también cómo salió otra vez. Y que no le importa, que no es un artista como los de hoy que luego dicen, ay, tengo que cuidar esto, voy a ocultar esto de esto. Transparente, cara. Hay que ser tú. Y el claro ejemplo es Edwin Casque, por ejemplo, con su, con el grupo firme, ¿por qué ha tenido tanto éxito? Porque es transparente, o sea, porque le vale, le vale madre lo que la gente diga, ¿no? Y este también es un lema que yo digo, pues me vale madre lo que la gente diga, ¿no? Si un día me llegan a quemar en algo, pues, ¿qué tiene? Me apasiona, me divierte. Yo sigo generando. Yo sigo ganando, la gente me sigue queriendo, no me importa lo que puedan decir de mí, lo que le puedan decir a mi familia, este, ¿por qué? Porque solamente yo sé lo que me ha costado trabajo tener las cosas y, y aparte, pues, el público lo acepta, el público me acepta, pues, ¿qué les tengo que ofrecer? El público lo apoya, lo aprueba. Eso mismo, ¿no? Eso, eso mismo, por si el público se desvive, yo me voy a desvivir por ellos en todo, siempre. Siempre. Grandes historias de vida de los, las personas a las que sigues, admiras, y bueno, yo creo que algo llevas de eso, y para allá quieres llegar, ¿no? Para allá queremos llegar, y yo siempre he sido de las personas que me cae gordo que luego la gente diga, me diga o mismo yo también decir, eh, algún día vamos a llegar, ojalá que lleguemos, no. Vamos. Llegaré, voy a llegar. Decretado. Y ahí voy a estar. Así como he decretado todo lo que he tenido hasta ahorita, en la pandemia yo decía, voy a trabajar en TV Azteca, y ahí estoy. Actualmente estás en TV Azteca. Actualmente en TV Azteca, entonces así que, cuando también personas que me gustan, digo, fulanito y tal, va a ser para mí, y va a ser para mí. A eso te digo cuando me preguntan, pero ¿qué haces? Dicenme, ¿está un aferrado? Claro. Es como un niño chiquito, cuando quiere algo hasta que no lo tiene, va a estar de fregarse a él mismo, decir, tenlo, 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 hasta que lo tengo. Y todo conspira para que suceda. Yo creo que hace falta que la gente decida qué quiere, porque luego yo lo he dicho, creemos en que queremos trabajo. Pues te manda el trabajo que no querías, ¿no? Claro. ¿Quieres dinero? Pues te manda el poquito dinero que no querías. Tienes que decretar, pero siendo muy firme y muy claro en qué, cómo y cuándo. Totalmente de acuerdo. Como se los mencionaba, crean en ustedes, caray. Cuando la gente cree en uno mismo y deja de dudar, yo tengo un amigo que es locutor que se llama Sergio Macías, le mando un saludo, él, él de repente decía, es que vino a este fin de semana pasado, vino a a Guadalajara a conocer los medios, él trabaja en, es locutor, pero en Morelia. Ok. Decía, ay, no, la veo muy difícil venirme a Guadalajara. Le decía, ¿por qué difícil? O sea, la único difícil es que tú digas que es difícil, porque la verdad, yo no vengo ni de familia con palancas, ni de familia artista, ni de familia de abolengo, y lo que tengo, lo tengo porque me ha costado y porque yo he querido estar ahí. No has construido. Y si he tenido que trabajar de taquero para tener el dinero ahí, pues ahí, porque antes era, yo llegué a trabajar de mesero en unos tacos, y no me da pena decirlo, aparte, me iba increíble. Oye, y ya de repente les cantabas, me cantaba y todo. Sí, 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 y ahorita me decía, de pronto me decía, el taquero, sigo teniendo comunicación con el taquero, ya, Eddie, ¿cómo estás? ¿Cuándo vienes a los tacos? Que no sé qué. No, pues sí, ahora sí quiere que venga. Sí, quiere que vaya. Pague como casa variache. Sí, la verdad es que sí, pero la verdad, otra de las cosas, esto no me preguntaste, pero lo quiero, lo quiero decir. Compartir, sí. Una de las cosas que más le molesta a Eddie Cervin es que le digan que si ya se le subió, por si esto y lo otro. Soy una persona bastante ocupada, que a veces, ve, me mandaste el mensaje, yo casi, casi venía saliendo de este, bueno, ya venía a la mitad, venía saliendo del trabajo, pero así, a veces, una cosa, u otra cosa, u otra cosa, todo el día ocupado, y a veces no me da. Tiempo para. O para conocer a todo mundo. Sí. El otro día me encontré en el parián, no sé ni quiénes eran, pero yo de, con verlos decía, yo los conozco, hasta que la señora me salió y me dijo, Eddie, ¿cómo estás? Somos tus fans, que no sé qué. Dije, ah, pues a lo mejor de un evento, ¿no? Este, nos tomamos la foto y todo. Lo que hice en la pandemia era ir a las casas de las personas que creyeron en mí antes de que yo fuera quien soy ahorita, sé que no soy nadie que me falta mucho, pero pues, ahorita estoy en otro lado que no estaba antes. Así es. Y antes, por ejemplo, cantaba en las cocheras de las casas, o ya no, ¿sabes? O a menos que paguen lo que cobro. Lo que tiene que pagar. Pero lo que hice durante toda la pandemia, y precisamente fue como para ayudarme a mí a no deprimirme tanto, iba y visitaba de sorpresa a esas personas, y llegaba con mi equipo de sonido, y armábamos la fiesta. A tocar tierra, base y va para arriba. Gratizamos aquí a cantar. Y lo decía, esto es para que vean que no me olvido de ustedes, ¿no? Que tuviste el tiempo y te lo diste. Porque luego pasa, yo lo veo cuando la persona se entrega profesionalmente, académicamente, con proyectos ambiciosos, vas cambiando de amigos, vas cambiando de círculo, vas alejándote quizá de la familia, y luego critican diciendo, se le subió, se alejó, se perdió piso. La verdad es que mucho implica el sacrificio. Y nos duele perder a los amigos, nos duele perder a la familia. Dejar de hacer cosas. Pero más allá, tu mente, tu meta, está al otro lado. Sí. Y entonces quieres llegar a aquel punto que te planteas. Esté quien esté, y se tenga que ir quien se tenga que ir. Voy a llegar. Yo le decía a mi mamá, mira mamá, la vida del artista es tan pesada que va a haber navidades donde no me la voy a pasar contigo, y a lo mejor va a ser la última navidad que pude haber pasado contigo y te vas a morir luego, y yo no me voy a estar, pero no me tengo que arrepentir, porque es mi vida y es lo que yo decidí. Va a haber días en donde no va a estar en tu cumpleaños, pero es parte de mi sueño, y el amor no va a cambiar por un día que no esté en tu cumpleaños, ¿sabes? A distancia. Porque te puedo celebrar otro, cualquier otro día. Sin duda. Y tú sabes que tu hijo aquí va a estar siempre. Sin duda. Y mira, este año nos contrataron en Puebla justamente el día del cumpleaños de mi mamá, y le dije, ¿ves? Te dije que iba a llegar ese día. ¿Y no te la llevaste? No me la llevé porque ella tiene cosas que hacer de este lado, pero le dije, te dije que iba a llegar el día. Llego. Tiene que llegar el día, y así como han llegado días que yo dije, te dije, vuelvo a decirlo, voy a llegar. Boca de profeta. Pues por ahí ya me da miedo porque, oye, este, mi mamá ya me dice, ya no me digas cosas, porque así como me han pasado cosas buenas, también lo he dicho, cosas malas que luego pasan. También pasan. ¿Sabes? Una tía mía que falleció hace, ya va a cumplir dos años, se enfermó y todo el rollo. No manches. Fui, como mi familia sabe que soy muy espiritual, hicimos una oración, pero antes de eso yo les dije, a ver, ¿creen ustedes? ¿Creen que se vaya a sanar mi tía? No, que sí. ¿Tienen fe? Sí, bien. Comencé la oración. Al terminar la oración, dice una prima, pues yo, yo no sé por qué Dios te pone así si tú has sido más buena que Dios. Y dice mi tío, yo ya no sé si bajar a todos los santos porque ninguno me hace el milagro. En ese momento fui con mi mamá y le dije, despídete de mi tía. Ella ya no va a salir de aquí. No manches. Y así a la semana se murió. Y me dice mi mamá, ¿por qué dices esas cosas? Silencio. Dije, es que es la verdad, esto es parte de la vida real. Incluso en la religión católica hay algo que los católicos no han entendido, que no es el Cristo que está ahí, que no es la Virgen que está ahí, es tu fe. Es tu fe. El mismo Jesús lo dice en la Biblia, cuando sana a los enfermos le dice, levántate tu fe, te has salvado. Por eso le digo, si tú crees, por eso esa canción que tanto tenemos en el catecismo, si tuvieras fe como un granito de mostaza, las montañas se moverían. No es una canción, es un texto bíblico y es real. Si tú tuvieras fe en algo, en ti mismo, eso se hace realidad. Si tú hablas con fe en lo que, eso se hace realidad. Y de ahí parto toda mi vida, todo lo que he hecho hasta ahorita es precisamente en esa fe. Yo tengo en fe que voy a hacer esto y por eso va a pasar esto. Y lo has logrado. Y lo he logrado hasta ahorita, lo que tengo, porque tengo mucha fe, mucha fe, te lo juro, amigo, tengo fe en que voy a llegar a aquellos escenarios grandes. Seguro. Y que un día voy a estar arriba y voy a decir, señores y señores, aquí está Eddie Servín, el de Tonalá. Orgullosamente el de Tonalá. Y ¿sabes por qué? Otra parte, ¿por qué Juan Gabriel es mi artista favorito? Porque en su, en un último, en su último concierto, Juan Gabriel de Bellas Artes metió un tema de, no me preguntes el nombre porque no lo traigo aquí, pero es un tema que es que escribió, musicalizó un tonalteca y estuvo en Bellas Artes. Gori Cortés. Gori Cortés. Sí, cómo no. Ese es tú. La rondinela. Rondinela, no, 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 es una impresionante esa canción. Que yo digo, wow, así como ese tonalteca llegó a Bellas Artes con esa música, a lo mejor no en presencia, pero su, 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 su legado llegó hasta Bellas Artes. Trascendió. Algún día el legado de Eddie Servín en persona o trascendental, pues va a llegar a a grandes escenarios, así como, como el de Gori Cortés. Allá estarás, amigo. Allá estar, y ahí estaremos, porque sabes que hemos estado contigo y vamos a seguir ahí. Así como, como Juan Gabriel en aquel entonces que entró a a Bellas, porque para cantar en Bellas Artes se necesita de un político. Por supuesto. El presidente de la república tiene que decir este sí, este no. Así como en su primer concierto digo, muchísimas gracias a la señora Salinas de Gortani, porque estaba la esposa de Salinas de Gortani. Presente. Presente, así algún día voy a decir, gracias amigo Eterno. Presidente de la república. Y me da más gusto porque acabas de decir que tienes boca de profeta. Amigo, ahí vas a estar. Y yo he visto ahora, yo no soy, soy el entrevistado, pero como si fuera el entrevistador. La verdad es que te veo también en tus redes sociales todo el tiempo, te conozco desde, desde hace ya un ratito, y veo esa ámbar que tienes. Y me identifico mucho contigo por eso, por esa hambre que tienes, por lo que te ha costado, por las veces que te han dicho que no, cuando tú decías, ¿cómo que no? Si esto ya va para mí. Es que no era tu tiempo. Así es. Eres como, como esos tequilas buenos que tienen que madurar, añejarse. Para que sepan todavía mejor. Así es. Porque un tequila blanco te pone, te pone borracho más rápido y así se acaba. Y entre más añejos sea el tequila, mejor sabe y mejor se disfruta. Y yo creo que los tiempos de Dios son perfectos. Totalmente de acuerdo. Yo también creo en Dios y creo que ahora es un gran momento y me identifico mucho con tu historia de vida porque es así como se han conseguido las cosas. Decidiéndote, apartándote, alejándote, construyendo. Y yo lo digo, yo avanzo. Quien quiera seguir, quien me quiera acompañar, siempre estaré con los brazos abiertos, pero quien se quede en el camino, no me voy a detener a levantarlo. Totalmente de acuerdo. Vamos a seguir hasta que logremos lo que queremos. Es que y luego hay gente que vuelvo a lo mismo, no cree en el momento, hasta que ya ves que estás ahí. Amigo, ¿cómo estás? No, 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 no. Esa gente de plano no me, pues no me gusta, no me agrada del todo porque luego me da, pues sí me da cosa, me da sentimiento. A veces me da más sentimiento que me hablen solamente para cantar, por ejemplo. Claro. Que me busquen nada más, oye amigo, una canción, ni un buenas tardes, ni un, échate un vinito, un cafecito, nada, en cuanto llego, órale a cantar. Oye, o sea, o somos amigos porque somos amigos o por conveniencia. ¿Dónde está la persona? ¿Dónde está la amistad? Claro que sí. Oye, Edi, y bueno, dándole un poquito vuelco a la, a la charla tan enriquecedora que tenemos. ¿Cuál es la, cuál es la nota ahora que estás en los medios de comunicación? ¿Cuál es la nota? ¿Cuál es el evento? ¿Qué ha sido más complicado para ti? ¿Cuál y por qué? ¿Y con quién? La nota más complicada, yo creo que la nota más complicada que hasta ahorita he tenido. Bueno, es que son dos, pero una sí tuve que ver yo con, en los micrófonos y todo, y en otra ocasión fui, fue como prueba que me pusieron en Azteca. Este, primero fue cuando, cuando asesinaron a Aristóteles Sandoval. Ok. Yo recién había llegado a Azteca y me hablan los productores y me dicen, Edi, sabemos que eres nuevo, pero te tenemos una misión. Tienes que ir a Casa Jalisco, se llama así ¿no? Casa Jalisco. Sí, sí, sí. Y a ver qué te dicen, a ver si sale el gobernador o algo, este, a ver si llega el cuerpo ahí, no sabemos, nadie sabe dónde lo va a velar. Tienes que sacar la nota. Tú no vas a hablar, solamente tienes que sacar la imagen, así me dijeron, la mejor imagen. Entonces nadie salió en Casa Jalisco. No, que ya está en Galloso. Fuga para Galloso. Vámonos. Y ahí vamos en frega. Y ahí precisamente me tocó cuando sale la esposa de Aristóteles y literal me acordé de cuando me decían mis maestros, consigue la nota. No, hombre, yo aventando a todo el mundo y con el teléfono, literal, grabé así a la esposa. Y ese, ese fragmento de ese video, que todavía lo tengo en mi teléfono, fue el que salió no nomás en TV Azteca, en Televisa, en Cadena Nacional. Que le dio la vuelta. O sea, ese video fue el que salió la vuelta. Eso fue una de las cosas difíciles porque yo estaba nuevo, no, no, nunca había estado en noticias y fue algo para mí nuevo. Otra de las cosas que de, de repente, una nota difícil, sin lugar a duda, va a ser la de, la de Marisela. La, la cobertura de Vicente Fernández fue cansada porque fue todo el día y fue varios meses, estar yendo al hospital a ver el informe, que esto, que el otro, pero el día que se murió fue, o sea, desde temprano, ese día, el Atlas, la Virgen, había maratón en Lázaro Cárdenas, o sea, para llegar al canal fue todo un show y en cuanto llegue que al aeropuerto, al rancho, a a la plaza del mariachi, o sea, así para allá todo el tiempo. Fue difícil por esa, por esa parte, pero no me compliqué, me gustó mucho. Por la logística. Por la logística. El día de las elecciones, también, que por cierto, por suerte, me tocó cubrir tonalá en esa ocasión, en las elecciones. Para mí, no me fue difícil, pero sí un poco complicado. Vuelvo a lo mismo porque lo mío no es noticia. Ok. Pero yo me apasioné y todo el rollo. Lo complicado fue como con, con Marisela, no porque se haya portado mal o algo, sino. Porque eres su fan. Soy su fan y yo decía, en verdad, yo decía, ¿cómo le voy a hacer? Si cuando todavía ni salía, que estaba en el concierto, estaba hasta adelante, vi a, o sea, escuché la voz de Marisela y la vi hacia el fondo, que ya venía para acá. Ya estaba llorando. No, yo estaba, sí, llorando, gritando, no, que no sé qué. Entonces yo decía, Dios en mi vida, o sea, ¿la vas a entrevistar? No me quiero ni desmayar ahí, ¿sabes? Y luego ya en el concierto me relajé, estaban unos amigos, me invitaron, este, unos tragos, no, ya llevaba tres litros yo de tequila. Oh, bueno. Y dije, no, hombre, no. ¿Qué dijo Marisela? Oye, de lejitos, invítame uno. No, pues cuando terminó el concierto y todo, no sé si la idea, la emoción o todo, pues se me bajó. Cuando la vi, muy profesional. Tengo videos, mi amiga me grabó todo el detrás de cámaras. ¿Mi propio? Muy propio, yo, buenas noches, ¿cómo está? Porque a la señora le gusta que le hablen de la señora de usted. No, ¿cómo está Marisela? Que no sé qué, bla, bla. La entrevisté, como que hubo un match increíble porque ella misma al final, este, le dije, bueno, Marisela, unas palabras para la gente que, que nos está viendo de aquí de Guadalajara. Dijo, no, muchas gracias a la gente de Guadalajara que, que vino a ver mi concierto, gracias por venir, gracias por traerme este chico tan bello y me abraza. Dale. Y al final, o sea, estaba su mejor amigo de Marisela y me dice, pásame tu número para irnos ahorita de rumba con Marisela y todo el rollo. Entonces, para mí fue de, wow. Y se concretó. Se concretó. No. Esto nunca lo había dicho en ningún lado. No manches. Estuvo increíble. Increíble. Se cumplió tu sueño de vida. Pues sí, la verdad es que sí, ha sido muy difícil de pronto cómo he obtenido las cosas. Yo creo por eso las valoro y cuando conozco personas que luego se dedican precisamente al medio y que buscan o que me ven y dicen, no manches, qué chido lo que tú haces, neta, digo, es que sí se puede. Me gusta como acompañar en el proceso, ¿sabes? Porque a mí mucha gente me acompañó también, porque yo no entré por paros, hubo gente que yo picaba en un lado y en otro y gente que creía en mí decía, vente. Y esa gente que veía esa luz conmigo, me jalaba. Ahora yo lo quiero hacer también con las personas. Qué bueno. Que digo, este, yo veo talento en fulanito de tal, en tal persona y neta, a veces me duele cuando no se la creen ellos. Digo, Dios de mi vida, o sea, eres bueno, eres buena en esto. Tienes todo, pero nada más cree en ti. Cree en ti, esa es mi filosofía en la vida, cree en ti. Cree en ti. Decrétate. Decrétate. Sé como Eddie Servín, aférrate. Si te gusta eso, si te gusta aquel, si te gusta aquella, si te gusta ese trabajo, pues ve por ello hasta que lo tengas. Eddie Servín, el aferrado. El aferrado, sí. Sí, soy muy aferrado. Oye, y bueno, pues ya llegando al final de nuestro podcast, ¿qué es lo que hoy pasa por la mente de Eddie Servín, que quiere que mañana pase por su vida? Ay, esa es una pregunta muy fuerte. Muy fuerte, porque lo vas a decretar a partir de que lo digas en nuestras cámaras. Yo quiero que Eddie Servín, y tiene fecha de fecha de caducidad esto, porque ya dije, a tal edad. Ok. En un futuro, Eddie Servín va a ser Eddie Servín, ¿a qué me refiero? Quiero que sea diferente a todos los artistas que ha habido. Y no es diferente en lo que canta, o en lo que hace, o en lo que entrevista, en lo que hace en televisión, en radio, en lo que tú quieras. Sino, quiero, ¿cómo lo puedo mencionar? ¿Alcanzable? Que se consolide. Que sea alcanzable, consolidado, pero alcanzable. Que la gente no vea, no me vea aquí. Quiero que me vea así, que diga, estoy con Eddie Servín, es mi amigo. Me veo grande, me veo exitoso, me veo en los más grandes escenarios, y sobre todo conservando lo mejor que tiene nuestro país, que es la música mexicana, que se ha ido perdiendo bastante. Que nunca se pierda nuestras tradiciones. Algo que siempre he tenido el sueño, y va a sonar loco, porque otros municipios, otros estados, me han llevado a cantar, es cantar en tonalada, y nunca, nunca se ha concretado, en la plaza. Lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr. Juntos lo vamos a lograr, amigo. Es mi sueño, es mi sueño poder estar en las fiestas patronales de julio, de Santo Santiago, y estar en la plaza principal y decir, Eddie Servín. Se presentó. Se presentó en casa, caray. Decrétalo, lo vamos a hacer juntos. Lo vamos a hacer, amigo. Eso sí, estoy muy seguro. Estoy seguro que sí. Aquí nomás porque no sé si puedo decir grosería. Sí las puedes decir. Mi mamá decía una frase muy increíble que decía, chingo a mi madre si no. Y la chingo también. Entonces así, aquí en este podcast, chingo a mi madre si no lo cumplo, y también si no llego a los grandes escenarios. Eddie Servín va a estar en los grandes escenarios, en un auditorio nacional, en un palacio de bellas artes. Por supuesto. Y va a estar en otros palacios de bellas artes que hay en otras ciudades, Puerto Rico, por ejemplo. Pero de que voy a llegar, lo voy a hacer. Lo vas a hacer. Lo voy a hacer. Y con ese sentimiento que me caracteriza al momento de estar en un escenario. Sin perder esa esencia, amigo. ¿Qué te caracteriza? Esa, me considero que soy una persona pues sencilla dentro de lo que cabe. Pero sin esa pasión, sin esa vida, sin esa vibra, no lo harías. Creo que eso es lo que distingue a Eddie Servín. Su vibra, su vida, su pasión, su entrega, y que eso nunca lo pierda a Eddie. Me han pasado cosas tan fuertes, amigo, yo creo que eso es lo que hace, lo que hace a Eddie Servín, sobre todo lo familiar, que ha sido muy fuerte. Que he dudado si, si lo comparto, no lo comparto. Porque si es algo fuerte, pues, pero ese tipo de cosas me, me han ido forjando. Por eso es que luego gente viene. Y luego me dice, no, es que yo, esto y el otro. Digo, ay, mi hijo, ¿y qué me vienes a contar? Que para ti fue bien fácil, te ayudó fulanito, ¿no, hombre? Bueno, lo voy a compartir. Ok, échale. Es que me tengo que amarrar uno para. Dale, dale un trago al tequila. Es un café, no se crean. Es café con piquete. El piquete es para más al rato. No es cierto. Resulta que, esto antes, antes, a ver si no se enoja a mi mamá, porque no le gusta que cuente esto. Esperemos que. Aunque ya hemos platicado esta situación. En una ocasión tuvimos un problema, mi mamá y yo, por, por mi sexualidad. Fue, siempre me considero una persona que digo, ay, no porque sea como sea, pues, tengo que ser como los demás. Soy Edi Servin. Cuando me, oye, eres así, soy Edi Servin. Pero, ¿qué eres? Edi Servin. Punto se acabó. No, no me catalogo en algo, porque desde, desde que te catalogas en algo, pues, yo mismo me estoy. Etiquetando. Etiquetando. No me gustan las etiquetas más que la de la ropa. En las tallas. En las tallas, sí, claro. Entonces, cuando mi mamá se entera de, de mi sexualidad. Mi mamá, evidentemente, entiendo su coraje, ¿no? Dijo, si yo hubiera sabido que tú ibas a ser así, yo te hubiera abortado. Porque primero me dijo, ¿sabes cuánto duré yo para poderte tener dos años de tratamiento? Yo te hubiera abortado. Se hubiera sabido. En ese momento, lejos de llorar y la fregada, me metí a mi cuarto, cerré la puerta, vi una imagen de la Virgen María y le dije, madre, pues ya no tengo madre. Ahora tú vas a ser mi madre de hoy en adelante. Desde entonces, la Virgen ha sido un pilar importante en mi vida. Y esas palabras, en ese momento, no, no significó nada para mí. Hoy, a mis 24 años de edad, me hacen bastante ruido. Sí, sí, sí. Y aunque lo he platicado mil veces con mi mamá, me siguen haciendo ruido, me van a seguir haciendo ruido. Tengo ese como sentimiento, pero eso, ese tipo de cosas que me sucedieron. Son las que empujan. Sí, porque en ese momento cuando mi mamá me dijo, yo te hubiera abortado, hoy hasta de carrera le digo, mira, aquí está el aborto. ¿Cómo ves a tu aborto? ¿Cómo ves a tu aborto? Que hasta te da orgullo presumir allá afuera. Claro. Porque mi mamá evidentemente tenía una mentalidad de decir, no, es que va a ser así, va a ser el otro, va a ser. Hoy hasta bromeamos y. No, y que no podemos juzgar el pensamiento de hace veintitantos años. Claro. Con la vida y con lo que la experiencia misma les dio a nuestros padres, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, por eso Juan Gabriel es uno de mis artistas favoritos, porque le pasó algo similar con 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 su mamá, aunque nunca le dijo. Las mamás no son tontas. No. Todos lo saben y todos lo ven. Entonces, eh, su mamá pues no lo quería y aún así Juan Gabriel estuvo ahí al pie, aunque se le murió y todo siempre, siempre. Y aún así yo creo que ese todo lo que él vivió fue ese ese empuje que lo llevó a ser quien era, quien es él, y me atrevo a decir presente porque Juan Gabriel decía que aunque Juan Gabriel no viva, mientras alguien cante sus canciones, él vivirá. Y lo seguiremos cantando. Y lo seguiremos cantando, porque me da de comer. Amigo Eddie, pues muchísimas gracias. No hombre, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros, por abrirte, por contarnos esos secretos, por esa historia de vida, que lo que buscamos en nuestras cámaras sea, pues, transmitir y que podremos contagiar a otros amigos, a otras personas, a que sí se puede. A que se crean en sí mismos y que vean que es posible, ¿no? Una filosofía final. Yo cuando iba en la carrera siempre decía, llegaré a terminar la carrera, no, es que porque todos decían que difícil, el maestro este es un perro y que no sé qué. Yo decía, híjole, me preguntaba mucho eso. Entonces, cuando veía que se graduaban, yo decía, si él pudo, ¿por qué dice hoy no va a poder? Y si él pudo, ¿por qué dice hoy no va a poder? Claro que va a poder. Y ese ha sido mi filosofía, se las comparto ya para terminar. Cuando ustedes duden de ustedes, volteen a ver a los que están a un lado de ustedes, a quien admiran y dicen, digan, si él pudo, ¿por qué yo no? Porque humano es igual que yo. Veinticuatro horas tenemos todos. Así es, así que no se queden con las ganas. Háganlo, no se detengan por nada, no se estacionen, avancenle, avancenle, no estacionarse, prohibido. Prohibido pararse. Muchas gracias. Gracias. Gracias, amigo. Pues bueno, él fue Eddie Servín en su podcast Entre Mentes, así es de que lo invito a que lo siga en sus redes. ¿Cuáles son sus redes, amigo? Síganme en mis redes sociales, estoy como arroba Servín Music, en Instagram, en en TikTok, en todos lados estoy igual. Y Eddie Servín en Facebook, con doble D, S, E, R, V, I, N. Eddie Servín. Por favor, pues hay que seguirlo, ya escucharon, hay muchos proyectos, hay muchos planes, y bueno, pues gracias por estar aquí, síganos en Entre Mentes, y esperen los próximos episodios. Hasta luego. ¡Gracias! 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 Gracias.